Hola, me llamo Alma. Te busco porque tu papá está muy enfermo. Tengo que regresar a trabajar. ¡Párate! La próxima semana pasa otro. ¿No hay teléfono ni internet en todo el pinche pueblo? Como habrás visto, ya no quedan hombres aquí. No te sorprendas si las mujeres se ven un poco alborotadas. ¿Qué tal te trata el pueblo? Psst. Está buenísimo. ¿A poco? Normal. ¿Qué pasó con su papá? Lo que pasa con todos. Que nunca regresan. Mi mamá ya está casada. Decía que las cartas mantienen vivo tanto al que escribe como al que lee. ¿Llegó algo para mí? Llegó carta para el niño. No pensé que fuera a responder tan pronto. Fuiste tú, ¿verdad? Prepárate. Ahí estaré. ¿Qué es eso que dijo el niño de las cartas, eh? ¿Qué es eso que dijo el niño de las cartas, eh? Starscream, ¿qué es eso que quería? Esperá.